Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Paola Díaz y bueno, hoy quiero platicarte acerca del rally, que ya estamos a días de que sea el rally en Guadalajara, este 3 de septiembre, ya contando los días. Y bueno, ¿por qué quiero platicarte de este evento? Una, porque yo he estado como dos, tres veces que no fui al evento porque tuve a mis hijas y no pude ir a un evento de estos. Y créeme que me arrepiento, como no tienen una idea, porque no es la misma emoción. Lo pude vivir por internet, pero cero, o sea, no se compara, la vibra, la emoción no se compara. ¿Y por qué? Una, porque si estás empezando hoy, si eres nuevo aquí en OmniLife, sé tú, es fundamental que vayas para que te des cuenta en la empresa en la que estás, el respaldo al que tienes, la gente que viene, que va a Guadalajara, de todos los, de todas partes del mundo, porque llega gente de todas partes del mundo y te das cuenta cómo hay gente que a lo mejor tú estás en un nivel económico y te das cuenta que hay gente abajo de tu nivel o arriba de tu nivel y están haciendo OmniLife o puedes estar en un nivel de estudios aquí y te vas a dar cuenta que hay gente allá que va, que tiene su nivel de escolaridad abajo de ti o arriba de ti y están haciendo OmniLife. Entonces es importante que vayas a que te des cuenta cómo están haciendo el negocio, qué hacen, preguntan a la gente cómo lo están haciendo y que te des cuenta sobre todo la gente que va, la emoción con la que llegan. Si hoy en día tu negocio está estancado y crees que no está creciendo y crees que tienes algún, digamos que alguna piedrita en el camino, es importantísimo que vayas a recargarte de emoción, a recargarte de estas pilas, a recargarte de lo que en su momento te emocionó, porque si tú decidiste ser parte de OmniLife es porque en algún momento te emocionaste y si hoy estás estancado es por algo y a lo mejor el hecho que vayas a Guadalajara te va a abrir un poco el panorama para que te des cuenta y empezar a preguntarle a la gente que tiene éxito, pues qué es lo que están haciendo, ¿no? Y la gente que estamos emocionadas, así como yo, bueno, es sumamente importante ir a Guadalajara porque seguir contagiando a la gente, seguir platicando, seguir dándonos esta emoción entre distribuidores. Yo estoy convencida totalmente que OmniLife y Say2 se hacen por emoción más que por razón. Cuando queremos meter la razón, ahí es cuando luego se complica un poco el negocio porque queremos meter técnicas o queremos meter. Es muy fácil, Jorge Vergara lo dice siempre, usa y platica. Y es todos los días, todos los días, todos los días. No te enfoques en razonar, tú hazlo. Y si algo te emociona y algo, tienes una idea y hazla, cúmplela. Ahora sí que no te quedes con nada porque es más padre que digas, ¿sabes qué? Pues lo intenté a que digas, no, pues ni siquiera supe qué pasó, ¿no? Entonces, ojalá y te des la oportunidad de que vayas a Guadalajara. Créeme que es un evento, aparte de que es en el estadio de nuestras chivas, este, y que el estadio está impresionante y que el estadio está padrísimo, independientemente del evento que va a haber con Juan Gabriel, que bueno, es una, ahora sí que la cereza del pastel, para el aniversario 25 de la empresa. Todo lo que va a lanzar Jorge, todo lo que va a estar Jorge, hoy Jorge está en un canal de crecimiento, hoy Jorge está en un canal de querer, por recuperar estos años que pasaron y que vamos para adelante y que vamos logrando muchas cosas y hoy, pues más que nunca, el crecimiento y a lo mejor vas a decir, híjole, ¿por qué no fui? ¿por qué no hice caso? ¿por qué no fui? Te vas a arrepentir, créeme que te vas a arrepentir. Este evento va a ser un parteaguas para tu crecimiento, si estás empezando, si estás estancado o si estás emocionado, así como mi marido y yo, créeme que va a ser un parteaguas porque va a ser muy, muy, muy padre, independientemente de que voy a festejar mi cumpleaños allá, este, cantándome Juan Gabriel, créanme que, que es una emoción muy padre y es una emoción de compartir y es una emoción de, 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 de que no se puede explicar, es, es, hay gente que luego comenta que, que, que no sabe ni lo que dice porque es que, que van a Guadalajara, ahí van todos a ver a Jorge Vergara, o ahí van todos, no, no, es que no nada más es ir a ver a Jorge Vergara, no nada más es ir a ver a los expositores, es vivir esta vibra que se siente con la gente, vivir esta emoción que se siente con la gente, ver que alguien que no sabe leer y escribir, está haciendo el negocio y está ganando dinero o le entregaron su carro, o ver gente que tiene maestrías y que tiene doctorados y que está haciendo el negocio y que dices, bueno, ¿y por qué si ellos pueden, yo no? Es una recarga de, de adrenalina en el buen sentido que, que no puedes dejar pasar, créeme que, que es una oportunidad maravillosa, ojalá te des la oportunidad y ya para finalizar te lo voy a poner así como un ejemplo, esto depende, eh, digamos que tu vida depende de, eh, dos doctores, ya sé que me vas a decir que no porque nosotros tomamos productos, pero bueno, es un, es un, este ejemplo. Tienes un doctor que desde que se graduó puso su consultorio y se la ha pasado trabajando, trabajando, trabajando y tienes este consultorio, este doctor, el A, y tienes el doctor B, que el doctor B se graduó, puso su consultorio, pero cada año, cada año va a conferencias, cada año va a capacitaciones, cada año va a, a, a nutrirse de lo nuevo que hay, cada año va a ver qué, qué cursos hay de, de, en cuestión de medicina, en cuestión de tecnología, en cuestión de, de todo esto que a él le sirve para, para seguir salvando vidas. Yo te pregunto a ti, ¿con qué doctor te irías? ¿Con el doctor A o con el doctor B? Nos vemos en Guadalajara. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.